pero ver si en otro tiempo le hubiera mostrado los colchones no que en otro tiempo volverán al dicho aquí está esto hay nombre se no la cambiaron la verdad fátima como es posible que alguien con con tanta conocimiento con tanto libro que lee inteligente digamos así porque voy a ayudar a los niños a hacer tareas quiere decir que quiere decir de que de que positen nosotros una bruta va entonces cómo es posible que una persona como vos se de manipular tanto de otra persona como es posible o sea tanto así de que ahora te desconocemos como puede ser que encontró a alguien con mente cerrada y vino simple y sencillamente la cambió de que le sirvió los consejos que te dio a bollo ana y ella se está metiendo en el hoyo entonces en fátima cómo es posible que alguien te cambie para mal o sea una persona una pareja debe de ayudarte a cambiar para bien pero es que voy a querer tal y como son o sea que ha llegado mira porque hablando aquí en serio fátima acá todos son amigos tuyos pero vos está previamente está dispuesta a perder a todos tus amigos por una sola persona por una mujer en unos cuantos meses yo creo que vamos a perder a la fátima ni le vamos a hablar y cuando cuando la deja de la pareja eso va a ser la fátima original la fátima que yo conozco no se atrevería a decir faldudo porque ella sabe que decir faldudo es una falta de respeto hacia las mujeres ella ella siendo la fátima original no dijera eso al contrario estuviera aquí diciendo no digan eso porque hay que respetar la verdad que esa expresión no me gusta la verdad que esa expresión no me gusta no me gusta que la hubiera dicho como tu amiga fátima de estos días de este tiempo atrás como ya no hemos estado mucho tiempo no ahora y de ahí ahí la actitud que está tomando y todo lo que está diciendo pero mira ahora una pregunta si si tú si tu novia mujer marida como se llame sabe que también la niña le has tirado y que te gusta que yo gana y él cree que te dejara salir con ella siempre y lo otro es fátima vaya vos vas a trabajar ya en la casa y casi que venís una vez a los 15 días o sea venía aquí toda la semana pero va allá arriba quizás una vez a los 15 días entonces cómo es posible que tengas tu pareja la vas a ver los 15 días y te tenga así de manipulada o sea es prácticamente como una relación virtual casi casi viene siendo una relación virtual aparte de eso te domina que en mensajes te tiene así de pasmadita tontita como te tiene ahorita por mensaje imagínate vivieras con ella todo el tiempo a ser mayor para que la tenga así de manipulada creo que es el mayor pero una persona pero en versión hombre va de que ese julio choco entonces viene él y es como bien tóxico de que solamente quieren que la persona esa solamente sea como de él para pedirle cosas y tenerla bien limitada y él puede ser cualquier porque él sabe lo que hace pero como la persona es bien guarutía no le tiene este como que ay no me va a regañar si hago esto me va a regañar si hago lo otro pero él libremente hace como ella no lo ve en pocas palabras ella le está haciendo bien fiel y la otra ya no sabe pensativo a la fátima no hay mucha no hay mucha solución aquí al momento porque la verdad de que lamentablemente ha caído así en picada ha caído sin freno entonces lo que lo que lo que vemos acá lo que vemos acá de verdad es que lo que siempre decimos que cada quien no es capaz de ver su hoyo porque vos sos capaz de ver el hoyo de la joana pero está en una pero vos estás en una situación es así en la fátima que conocemos es así en la fátima que conocemos es así en la fátima que conocemos y apenas tiene tres meses yo quisiera que la fátima un día yo quisiera que la fátima un día echa la misión de ver un video de cómo ella era antes y que viera este video como está como está actuando o sea es que no son desconocidas o sea es que si yo sentía que como que era muy para la moza con todo o sea como que bromeaba oiga la fátima cuando esté pensando porque es lo que la mitad me contaba me contaba a la mona a la norma a la mi hija y a la vieja negra ahora a la barca a la bc a todos a todas a mi me besaba a todos a todas a la alejandra porque no porque la estén igual que a mi se recuerda que un bebé ah si, si, si como un tipo de beso nada ligerito quitó la y ahora 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 Fátima Te voy a decir algo Que si no Te voy a decir algo Que si no te despierta eso No te va a despertar nada Estás tan o más perdida Que la Alejandra Así Entonces es más verdad Es más perdida Porque la Alejandra no ha dejado De hacer nada La Alejandra por lo menos Iba con los hombres Pero es que yo Sigo preguntándome En realidad O sea Que tanto Que tanto Es el nivel De manipulación Que tiene con vos Para que Ni siquiera Vivís con ella Ni siquiera La ves Todo el tiempo Sino que si acaso Diría yo quizás Hasta una vez al mes Para que te controle tanto O sea Que tanto es ese nivel A la Fátima Que nosotros conocemos Madura Bueno madura En algunas cosas pues Inteligente Leída Estudiada Y lo que sea Y que te vengan A controlar Y que te vengan A controlar De esa manera Tanto así Que te ha cambiado Por completo Tu personalidad Es que Fátima Tu personalidad No es lo que Estás haciendo ahorita No es lo Johnny Ese es el problema Me enamoré O sea Ese Es madre Ay no Siempre en amor Muy mal pretexto ese ¿Cómo te va a enamorar en tres meses? No te va a enamorar No te he cambiado No te va a enamorar Muy mal pretexto ese Es que ella está experimentando Es su primera vez Eso sí Eso sí Está en los primeros meses Que toda flor ¿Cómo es así? Color de rosa No creo que en la situación Que esté ella Ella mire todo color de rosa No creo No creo No es la primera La primera experiencia Con la mujer No es Porque ella ya dijo Ya probó los dos Y le ha gustado más Las mujeres Entonces ella Desde más antes Creo que ella había probado Los dos Y ella siempre sintió Que era más atractivo Para una mujer Tal vez sexualmente Pero ya en relación Relación Ajá Eso Eso sí Una relación Una relación Una relación Con una mujer Nunca se había sentido Tan bien emocional Y sexualmente Déjame decirte Fátima Que por más bien Que vos te sintas Emocionalmente Yo que lo veo De afuera Yo te veo Que estás Peor Que de lo que estabas Antes Emocionalmente Estás mal Porque estás siendo Controlada Por otra persona Y no estás siendo Vos misma Cuando vos Dejas de ser Vos misma Por ser Lo que la otra Persona quiere que sea Ahí estás cometiendo Un gran error Pero error Porque una persona No tiene por qué Cambiarte tu personalidad Lo que vos soy Lo que vos has sido Tienes que Converse ¿Por qué? Porque esa es tu esencia Y si vos perdés Tu esencia Perdés el rumbo En la vida Así que mi consejo Sería Mi consejo Sería para vos Saliste de ese hoyo Aunque ese hoyo Te guste tanto Y meterlo Aunque le quede Saliste de ahí Ya no se toma la pastilla Porque ya le caen los dedos Ya le caen los dedos Yo no sé la verdad Saliste de ahí amiga Y liberate Y vuelve a ser la Fátima Porque la verdad La verdad Hoy puedo decir Te hemos perdido Como que alguien Que no sea tóxico El burro Siempre va a ser El burro Bueno entonces Por el momento A falta de Varios temas Todavía Dejamos Dejamos Este cocinando Hasta acá Así que Fátima Por favor Toma los consejos Pero No 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 se lo merece No se lo merece La verdad Fátima Es por tu bien Pero si vos no querés Entenderlo Y querés Como quien dice Yo estoy bien Porque es mi primera Y me he enamorado Dale Pérdete Pero A mi amiga Johanna Si por favor Tome los consejos Porque Usted creo que si Todavía está a tiempo De entender Yo como yo que soy He tenido mujeres Así como ella Marimachas Amiga 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 Y a todas Que la tienen así Que la tienen así Porque la mujer Como viene Es más 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 Sí La relación Se lo merece Pues Si ahí se siente feliz Se lo merece Pero Que pierda la esencia Por culpa de otra persona Ahí sí No Ahí está mal Ahí está mal Te desconozco Fátima Moya La Fátima que yo conocí Aquella niña contenta Alegre Chistosa Entusiasta Y todo Te desconozco Ahora sos La Fátima amargada La Fátima Mandilona La La Fátima De que ahora Prácticamente Ahora sos Tan No sé Pero La verdad que No es No va con vos No va con tu personalidad Así que Cada quien Cada quien Yo te extrañaré Yo te extrañaré Te da la mano De que Desde aquí por allá Ya vamos a quedar De que no la han 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 La perdimos Una pelota De que ella quiere Chivarte Cada que ahí Te extrañaré Bueno Bueno Entonces Hasta aquí llegamos Con esta cocinando Nos vemos En el próximo Cocinando ¡Vamos!